Hola queridos amigos, estamos de vuelta en un nuevo video de Happy Wheels y esta vez con un amigo, déjenme le llamo, es que si me da pena decir mi saludo frente a mis amigos Al menos de que medio ya me chica acostumbrando y así que lo voy a llamar, va a ser una plática normal, ok, o sea, un, hola que ya está, hola, o sea, no, un juego online, no hay nada Así que allá voy Ya lo estoy llamando Bueno, mientras vamos a ver Es, bueno, ¿cómo se llama? Arrow Pues no sé, voy a escoger el papel ¡Lol! Hola Hablo más fuerte, mijo ¿Quién habla? Hola 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 ¿Me escuchas? Es que paga el odio ¿Me escuchas? Sí Pues tú inicia con la plática, menos 89 ¿Qué? Tú inicia con la plática, menos 89 Sí, estoy grabando Y te escuchas en todos mis subs Mis 58 o 10 ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Andrés? Sí Dile que él no puede salir por feo Acabo de pasar un nivel Que no era con la bicicleta, pero lo pasé Y a ver Es pura mierda Es pura mierda Es pura mierda Es pura mierda Es pura palomita Sí Bueno, voy a jugar como si estuviera solo, ¿eh? Si hablo loco y si me escuchan tus papás Diles que me vale verga Así que, a ver, a ver, a ver Voy a jugar a este que dice Jump Jump Con el papel No, eso no Sí LOL Eso siempre es así Dile que sí LOL LOL, tengo un cohete en el culo Y me está llevando LOL LOL Adiós No a ti O sea, yo me destruiría el juego El super torpedo El El super torpedo Sí, lo sé Es muy hardcore Bueno Vilena Pensé que decía vaselina LOL 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 A ver, pásame a Andrés Andrés, coge ¿Qué tienes tú, eh, mijo? ¿Qué? ¿Qué tiene usted, mijo? Nada Entonces, ¿por qué está molestando a Yacyl? Porque leo un mamaburro ¿Mamaburro? ¿Qué es esa cosa del diablo o qué? ¿No sabe qué es burro? Sí, pero ¿qué es un mamaburro? Que el Yacyl le mata a los burros Pinche esofílico, güey Deja de violar burros Tú, vato Jamás ¿Ya quién eres? ¿Quién sí? Pues eso se dice, ¿no? Que jamás Oh, the next ¿No? It's a big jump Medio ¿Ves? Ya ni sé qué nivel estoy jugando Por estar hablando con Tu hermano El violador de burros A ver ¡No! Ok ¿Qué onda con eso? Tal vez el video les parezca un poco burro a los demás Pero para mí como que estoy vestido Yo no lo estoy jugando Happy Wheels No Si la otra vez subiste eso a tu canal Ahí ¡Uh! Bueno, en tu viejo canal Sí, pero Se me dañó la CPU La pucha La CPU Eso significa que es la pucha Se le marchitó Se te marchitó la pucha No ¿No? Sí ¿Sabes qué es eso? No Es tu hermano Ya llevamos como 6 o 7 minutos ¿Quieres que lo dejemos como a los 10 minutos grabando? No sé 99.9 Pues Impossible Con el este LOL Habla algo que me siento forever alone Hola ¿Usted dónde es? ¿Quién es usted? Andrés ¿Y qué hace aquí? ¿Quién está con el burro? Ya no sé si me escuchan Entonces ¿Pues qué hacía? ¿Usted dónde es? Sí, lo sé Pero ¿Qué hacías con el burro? Yo no Yo sé que les ofreña Y tienen Humano 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 ¿Sabes lo que es pucha? ¿Qué qué? ¿Sabes lo que es pucha? ¿Qué es? Tu hermano Mira, te estoy escuchando ¿Usted dónde es? Güey De México ¿Por qué habla así? Porque se habla de México, güey ¿Y ustedes hablan de güey? Ustedes hablan de güey Sí, güey ¿Qué le molesta, güey? ¿Qué? Que sí, güey ¿Qué le molesta que hablemos así los mexicanos, güey? Nada Que me arrisen como hablan Son normales Sáquese a la verga usted Y pásame a decir Son normales Pero es de... 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 De me discute ¿Qué es eso? ¿De qué? De me discute ¿Qué es eso? No sé ¿Qué dijo? Que tú pareces Que fueras de vericute ¿Qué es eso? No es vericute ¿Es Veracruz? No sé Veracruz es un estado de México Y no No soy de ahí Soy del estado, viejo No sé Bueno pues yo ya digo que En cuanto llegue como a los 12 minutos Voy a dejar el video Porque Casi Ni estoy comentando el video Solo estoy hablando como mexicano Lo miento Bueno, obvio soy mexicano Pero no sé Claro güey, usted tiene que hablar así güey ¿Qué es usted, mijo? Que sí güey No güey Sí güey No güey Que sí güey Que no güey Que sí güey Chingada madre, vete a mamar verga Yo sé que te parto tu madre güey No güey, yo primero a la tuya güey Que no güey Mira, ahorita agarro un avión y me voy a ir para allá y te parto la madre y a tu hermano violador de burros Cuando esté en el pasaporte dice hola güey No seas campeón de Death, bueno de Alan No sé La verdad ahorita yo no sé si lo estoy copiando O sea Solo comencé a hablar como mexicano y ya siento que lo copio Ay que triste Pinche lojoria de tu hermano Que qué música escuchas Esto parece una pregunta y respuesta Pues como ¿Cómo que preguntas y respuestas? Bueno pues yo ya voy dejando el video y ahorita hablamos, ok? No cuelgues Hermano te pregunto que qué música escuchas Espera Espera Voy a hacer Voy a cortar la grabación y ahorita hablamos Ok No cuelgues No cuelgues Gracias.